Hola amigos, espero que os encontréis bien. Los beneficios del agua de mar, del medio marino en su conjunto, son conocidos desde hace mucho tiempo. Quienes vivan junto al mar quizá lo perciban menos, pero todos aquellos que vamos de cuando en cuando a pasar unos días de vacaciones, enseguida percibimos esos beneficios. No es casualidad que después de pasar un día en el mar nos sintamos mejor. Mejora la respiración para quienes tienen problemas respiratorios, es beneficioso para el tratamiento de problemas de la piel, ayuda a cicatrizar heridas, alivia los dolores producidos por el reuma, la artrosis, la artritis, reduce el estrés. Y todo esto lo reportan quienes de alguna manera se sienten aliviados por este tratamiento tópico con agua de mar. Es decir, la acción del agua de mar en nuestro exterior, en nuestra piel y en nuestro entorno. Pero, ¿qué ocurre si la bebemos? ¿Si la introducimos a nuestro medio interno? De ello hablamos en el vídeo de hoy. Comencé tomando agua de mar hace unos años gracias a la recomendación de una nutricionista que colaboraba con nosotros en el patrocinio de una carrera de gran fondo. Sabía que éramos corredores y nos recomendó probar una marca que estaba comercializando. Venía en forma de sobres de 20 milímetros de preparación isotónica. La aconsejó tomarla cuando hacíamos tiradas de varias horas como forma de recuperar los electrolitos perdidos en vez de las bebidas isotónicas azucaradas que venden habitualmente y que sabía que no me hacía mucha gracia. Lo utilicé en varias ocasiones y lo cierto es que daba muy buenos resultados y era muy cómodo de llevar. Os dejaré el enlace en la descripción para que lo veáis. El problema es que terminaba saliendo muy caro y solo lo utilizaba en verano, en las salidas que hacíamos cuando hacía más calor. Por esos tiempos abandoné totalmente la sal de mesa común y utilizaba ya solamente sal marina en escamas y sal rosa del Himalaya para preparar mis comidas. Se me ocurrió que podría diluir sal marina en agua y así aportar más electrolitos al agua. Y aparte de tomar, digamos, un gran vaso por las mañanas cuando me levantaba, llevaba a mis salidas largas o bien esta agua o la verdad que también agua de coco que la utilizo mucho para reponer sales minerales. Por más intensos que fueran los entrenamientos, fui observando que desaparecieron los jalambres musculares y en los entrenamientos sentía muy buenas sensaciones en las piernas. Más tarde descubrí el agua de mar en un herbolario y adquirí algunas botellas para probarlo. Os dejo también el enlace en la descripción. Es el agua que estoy bebiendo ahora y está recogida en la costa de Almería, en España, en concreto en el Parque Natural del Cabo de Gata, en el mar de Alborrán. La verdad es que no os puedo comparar calidades porque como tal agua de mar es la única que he probado. Es barata, la tengo cerca de casa y no hace falta pagar gastos de envío porque la verdad es que no me gusta tener mucha almacenada y la voy comprando en botellas de 2 litros a medida que la voy a necesitar. Luego os comentaré cómo la preparo para beber porque solo la utilizo para eso. Mi intención era tomarla de forma isotónica. Isotónica quiere decir que la salinidad de la mezcla debe ser igual a la de nuestro organismo y de esta manera nuestro cuerpo la asimila mucho más rápidamente. Empecé a buscar información sobre el agua de mar y la forma de ingerirla y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Lo primero que se percibe es que hay un claro enfrentamiento entre los partidarios y detractores de ingerir el agua de mar. No hablo de personas como tú o como yo, sino de médicos colegiados, de investigadores científicos. Por lo que digamos que no empezamos muy bien. Es como si fueras a cambiar el aceite de motor de tu auto y se acercaran dos mecánicos, uno recomendándote un aceite que hará que el auto se mantenga en buen estado durante muchos años y otro te dijera que si le pones ese aceite al auto no llegarás a fin de año con el motor en condiciones de funcionar. ¿Qué hacer? Los dos son mecánicos. Ambos están ahí para cuidar y garantizar que tu auto funcione. Lo primero que se nos ocurriría es pensar que alguno de los dos no es tan mecánico como nos quiere hacer creer o que alguno tiene algún interés oculto. ¿Pero cuál? ¿Quién nos quiere vender el aceite o quien pretende que tengamos que llevar el auto al taller cada dos por tres? Lo cierto es que de siempre hemos tenido la creencia de que el agua de mar no es apta para el consumo. Pero en la Universidad de la Laguna, en las Islas Canarias, aquí en España, hicieron hace años un experimento en el que simularon ser náufragos y sobrevivieron una semana bebiendo agua de mar en pequeñas dosis. La verdad es que también se pensaba que ayunar no era bueno para nuestra salud y cada vez hay más evidencias de lo contrario. El agua de mar es una fuente de minerales en la que con mayor o menor concentración se encuentran todos los elementos de la tabla periódica necesarios para nuestro organismo. Esto nos podría hacer pensar que podríamos beber agua del mar como si fuera agua dulce y porque es buena para nuestra salud. Pero también el oxígeno es necesario para nuestras células y un exceso del mismo es muy perjudicial. Hasta el punto que los médicos clínicos han comprobado que inducir saturaciones de oxígeno del 100% en pacientes con hipoxia resulta dañino porque causan más problemas que beneficios al provocar un exceso de radicales libres que las células no pueden gestionar. Es a finales del siglo XIX cuando René Quinton, un investigador francés, descubrió que la composición del agua de mar es muy similar a la del medio en el que se desenvuelven nuestras células, a nuestro plasma. Para que nuestras células puedan hacer sus funciones de forma correcta deben encontrarse en un medio interno equilibrado para evitar que los órganos se deterioren. Se conoce que muchas de las enfermedades que padecemos se desarrollan en entornos ácidos, por lo que el agua de mar que tiene propiedades alcalinas nos puede ayudar a mantener con buena salud y alejarnos de la enfermedad. Después de mucho leer sobre el tema, pienso yo que el problema reside en intentar ver en el agua de mar una especie de medicamento natural. Es decir, que yo puedo estar maltratando mi salud con una vida sedentaria, comiendo todos los alimentos procesados y azúcar que me vengan en gana y tomar agua de mar para remediar los males causados. Y no, nuestro cuerpo no funciona de esta manera. Hemos dicho en otras ocasiones, y siempre hablando de forma generalizada, que lo normal es que vivamos en la salud y solo al final de nuestros días esa salud decaiga. En realidad, esto es lo que podemos observar en el reino animal. El problema es que el ser humano hemos alterado nuestros patrones de estilo de vida y estamos agrediendo nuestra salud desde la infancia. En un principio, con muchos alimentos procesados, con cantidades ingentes de azúcar y un sinfín de productos tóxicos. Después, con una reducción significativa y hasta dramática de nuestra actividad física a medida que nos vamos haciendo mayores. Y todo esto es un caldo de cultivo para que aparezca la enfermedad. Volviendo al agua de mar, como decía antes, el problema viene dado porque se está intentando ofrecer como una solución barata que cura un sinfín de enfermedades y eso provoca la reacción de buena parte de la comunidad científica. Algunos lo harán por intereses económicos que nunca hay que descartar. El negocio de buena parte de la medicina se basa en la enfermedad, no en la salud. Pero también buena parte de esa comunidad científica ve con preocupación cómo la dinámica de intentar curarse con agua de mar se puedan provocar males mayores, que eso también es posible. Vamos a intentar comprenderlo mejor si hablamos del agua normal, del agua dulce, del agua corriente que nos sale del grifo. Beber la ingesta adecuada de agua no nos cura de ninguna enfermedad. Lo único que hace es mantener nuestra salud. Los problemas y la enfermedad pueden venir por un exceso de hidratación que se produce cuando se ingiere más cantidad de la que se pierde y que se conoce como hiponatremia. Sus síntomas son náuseas, desorientación, fatiga, dolor de cabeza y en casos extremos incluso nos llevaría a la muerte. O, el caso contrario, por no ingerir la cantidad de agua necesaria que nos llevaría a una deshidratación. Pérdidas de líquidos de más de un 1% del peso corporal puede dar lugar a una reducción en el rendimiento físico o a la capacidad de controlar la temperatura corporal. Con un déficit de líquidos ya del 4% más, ya percibimos dificultad para concentrarnos, dolores de cabeza, aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca. Y ya con una pérdida de un 10% más del peso corporal puede sobrevenir la muerte. Así pues, el agua del grifo no es ningún medio que nos cure la enfermedad, sino un medio para garantizar nuestra salud. Y así deberíamos ver desde mi punto de vista al agua de mar. Un medio para garantizar el mantenimiento en condiciones saludables de nuestro medio interno que ayude a garantizar el buen funcionamiento del intercambio celular con un completo aporte de nutrientes que nos favorece que nos mantengamos en la salud. ¿Cómo podremos hacer esto? Tomando agua de mar, pero en una proporción isotónica. El agua de mar tiene una concentración de 36 gramos de sal por litro, frente a los 9 gramos por litro que tiene nuestro organismo. Para ello podemos mezclar una parte de agua de mar con tres partes de agua dulce. Y ya con una pérdida de agua dulce. Podemos hacer un litro de agua de mar isotónica a partir de un cuarto de litro de agua de mar. Podemos ir tomando de este agua a lo largo del día, alternándolo con agua dulce del grifo. Y la cantidad puede depender del calor ambiental que haga, del ejercicio físico que realicemos, porque todo eso va a condicionar nuestra sudoración. Pero mi recomendación es no pasar del litro a diario. El resto de agua que tomemos o que debamos tomar, que provenga de agua dulce. Para quienes practicamos ejercicio físico, es una excelente bebida isotónica que mantendrá equilibrados nuestros electrolitos. Aunque el sabor es muy agradable, al menos a mí me lo parece, se le puede añadir un poco de jugo de limón o de cualquier otra fruta para aportar un sabor más reconocible. Y bien amigos, eso ha sido todo en el día de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido de vuestro interés. Si ha sido así, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y si pulsáis la campana, se encarga YouTube de avisaros cada vez que suba nuevo material al canal. Y recuerda que tu cuerpo te acompaña. Hasta siempre amigos.